Bienvenidos al sorteo número 6551, doblado tarde para hoy, lunes 18 de julio, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en el INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, se encuentra en su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 770177001, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.